¡Hey! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos con un nuevo vídeo. Hoy, chicos, os vengo a traer un vídeo... Mierda, he empañado a la cámara, tío, sin querer. Hoy, chicos, lo que os voy a traer es un vídeo bonito, rompiendo frutas, como tanto os encanta. Lo último que subí rompiendo frutas fue las garras del oso. Y sí, os encantó demasiado que hoy os vengo a traer algo diferente. Es algo parecido a las garras, pero no tiene algo punteadudo, sino que trata sobre su fuerza, ¿vale? Bueno, es que, en teoría, no sé ni por qué estoy diciéndolo si habéis leído el título y la miniatura. Intentando crear hype, pero no. Pero sabiendo ya lo que os vengo a traer hoy, chicos, hoy vamos a intentar romper fruta con los puños de Hulk. Vamos a ver la fuerza que tendremos nosotros, ¿vale? Vamos a ver si puede contra las frutas, ¿vale? He cogido frutas fuertes, frutas suaves, frutas normalillas y frutas hermosas, como todas, la verdad, ¿vale? La verdad, es de los chicos. Es que te lo juro que si lo enseño os vais a mear encima, macho. Mira, voy a girar la cámara de propio, ¿vale? Ya verás. No, 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 él viene hacia mí, ¿vale? Aquí os voy a traer a la chica Hulk, ¿vale? ¡Soy Hulk Berta! Pero a ver, quiero ante todo enseñar los guantes, tío, es de Hulk. Están guapos, ¿eh? Sobre todo, mira, mira los que he hecho el vídeo. Me toca, me la tocas. Es mi novia, ¿vale? Ah, vale, vale. Me respeto. No lo sabía, no lo sabía. ¿Cómo se llama, por cierto? Todavía no tiene nombre. ¿Todavía no tiene nombre? Pero Camila está ganando bastante. Entonces que me dejen también nombres abajo en los comentarios. Sí. Dejadme nombre para esta increíble novia de Fizz, ¿vale? Novia. Está tan guapa, ¿vale? Eh, respeto a mi novia. Vale, vale, vale. Lo siento, lo siento, lo siento. Bueno. Pero escucha esto, ante todo, que no le va a tocar nada, tranquilo. Pero mira, mira, escucha. Esos son los rosquillos de mi novia porque me lo he hecho. ¡Joder, entonces no duermes por la noche! Como he dicho, chicos, vamos a intentar romper fruta con los puños de Hulk. Ante todo, vamos a traer la fruta y vamos a ver... ¡Ahora me dicen mi novia! ¡Uy, uy! ¿Qué? ¡Aaah! ¡Otio! Pero antes de empezar con el vídeo, chicos, voy a recordar una aplicación llamada OneFu. Una de las mejores aplicaciones que hay actualmente en el mercado, que podemos saber todo el tema de fútbol. Es decir, temas de traspasos, alineaciones antes de empezar el partido, alineaciones en directo, seguir nuestro equipo favorito como el Fútbol Club Barcelona, que es el mío. Como nuestra nacionalidad preferida o donde hemos nacido, que por ejemplo, yo soy de Colombia. Para todas las mujercitas que me están viendo... Es broma, es broma, es broma. Como os he dicho, chicos, tenéis el link abajo en la descripción. En la primera línea, por si queréis descargaros la mejor aplicación llamada OneFu. Así que sin más dilación, chicos, vamos a empezar con el vídeo. ¡Go! Lo que vamos a romper, chicos, es una berenjena. Unos tomatitos que son suavecitos, ¿vale? O sea, que yo confío que Jul lo reviente fácilmente. Pero si este vídeo, chicos, lo reventáis a muchísimos likes, lo compart... Ah, estaba grabando, perdón. No, no, no estaba grabando. Lo compartí por todos lados, chicos. Os traeré Hulk versus garras del oso. ¡Litocito! ¿Qué tanto os encantó, chicos? A ver si lo apoyáis como las garras del oso, ¿vale? Vamos a enseñar qué otros tipos de fruta vamos a romper hoy. Unas cerecitas algo más suave aún, ¿vale? Que yo creo que hasta mi puño lo puede reventar tranquilamente. Hasta el culo de Fisk que está al fondo lo puede reventar tranquilamente, ¿vale? Un kiwi feo, ¿vale? Que te lo juro que he visto este kiwi, tío. Y he dicho... Casi me como la cámara. Eh, que por cierto, es igual que tu culo, tío. Es igual que tu culo, tío. Cuando lo ves en AliExp... Como os he dicho, chicos, el kiwi más feo que habrá visto en mi vida. Vamos a intentar romperlo. Luego, por parte final, por el momento más épico de todos, vamos a romper una sandía con el puño de Hulk. ¡Dios! La sandía esta que... ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Cuál es el vídeo, tío! Encima, la sandía está más fuerte. Está durísima. Que yo creo que esta puede que a Hulk se le ponga más difícil. Pero no termina la cosa aquí, chicos. Si este vídeo le apoyáis muchísimo al like, lo compartís por todos lados, me seguís en mis redes sociales. Que por cierto, justo cuando publique este vídeo, habré subido una foto a Instagram donde podéis dejar ideas con las garras del osito o el puño de Hulk, ¿vale? Y saldrás en el canal poniendo tu comentario en el vídeo. ¿Estás preparado para enfrentarte contra el puño de Hulk? Que tú decías, por cierto, que no iba a romper nada. Y no va a romper nada. ¿No crees? No. ¿Crees que no va a romper nada? No va a romper nada. ¿Ves que esto no huele? Si huele, la gente de la cámara no lo sabe, ¿sabes? Huele no. Yo creo que esto duele encima esta parte de aquí. Así. Así le das a la cámara. Yo voy a romper y es que tú me compras una por tu culpa. Sí, claro, por mi culpa. ¿Qué quieres que rompamos primero? Kiwi, berenjena, tomate. ¿Qué quieres que rompamos primero? Tu cabeza. ¿Preparado? Preparado. ¿Qué has hecho? ¿Si no has hecho nada? ¿Qué hiciste? ¿Me hiciste sincero? Quiero poner una camiseta aquí por si acaso. ¿En el sofá, vale? Ah, por el tomatito, ¿vale? Vale. Venga, hay una protección aquí, ¿vale? Porque no quiero que se manche el sofá. Muy bien. ¿Vale? Y venga, apúntase abajo. Apúntase abajo. Pero espérate, antes de empezar el vídeo. ¿Qué? Si se mancha o recoges tú, ¿verdad? No, tú. Pues bueno, yo dejo la cámara por aquí. No, venga, vale, lo limpio, lo limpio yo. Lo limpio. Vale. ¿Cómo quieres? ¿Un golpe seco o un golpe así? ¿Un golpe seco? ¿Seco? Venga. Dos. Uno. No, tío. No, tío. Pobre la casa, chaval. Esto tienes que limpiarlo tú, ¿eh? Dios. No, me estoy tratando de ver el ojo, macho. ¿En serio? Preparado, golpe seco habías dicho, ¿no? Sí, un puñetazo seco. Uy, bo. ¿Se va muchísimo? Ah, sí. Dios, voy a ponerlo aquí por si se va para adelante. No, 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 para el otro lado. Venga. Va. No, del lado. Ahí. Así. Ahí. Tres, dos, uno. Me estoy cagando. Me estoy cagando. ¿Qué? ¿Se está riendo porque no lo ha roto? Me lo pego, un puñetazo. ¿Cómo está tu mano? Tengo la mano reventada, macho. Será broma, ¿eh? Yo quiero intentarlo, tío. ¡No me he manchado! Yo quiero intentarlo, tío. ¿Sí? Sí. Vale, yo intento con el kiwi y lo intentas tú, ¿vale? Vale. Bueno, pues, el kiwi se rompe fácil. A ver, tres, dos, uno. Ya todo el salón, tío, mía. Va a ir. Mira, mira lo peor. Yo no lo intento. Yo no lo intento, mami. ¿Qué más puedo sacar? Ayúdame, por favor. Ayúdame. Me voy a romper la mano, ¿verdad? Sí, te la voy a romper y quiero verlo. Es más, tienes que estar sentadito ahora mismo. Quiero verlo. Dios. Tienes que darle dos manos a la vez. Dos puñetazos. ¿Qué dices, loco? Doble puñetazo. No, no. Puñetazo, así no. ¿Puñetazo? Así. ¿No va a romper la mano? No, da igual. No es de Hull. ¿No tienes los guantes de Hull? A ver. Y a dos manos a la vez. Para que no se ruede, claramente. Uno. Dos. Y tres. Puñetazo. ¡Dios! ¿Qué dices que no le va a romper, ¿verdad? La verdad es que no. ¿Eh? Me he roto. Si este vídeo lo reventan a la vez, voy a intentar romper diez sandías a la vez. Aunque me he reventado un poquito, hay que decirlo. ¿A la vez? A la vez. Es decir, de seguido, ¿sabes? Me he intentado a la vez, seguido. ¿Hale? Pam, 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 así todo el rato. ¿Me romperá la mano? Probablemente sí. Porque me la he reventado, hay que decirlo, ¿eh? Uf. He tirado el guante nada más romperlo, ¿vale? Lo único bueno es que... ¡Dios! ¿Cómo está todo? Bueno, chicos, como os he dicho, tenéis que reventar este vídeo con un botón de like. Suscribiros y no lo estáis. Gracias a Fizz por reírse demasiado. Y por decirme que me había roto un diente. Me cagué bastante, la verdad. El mejor vídeo que habré grabado en mi vida, creo yo. Porque lo tendréis que compartir por todos lados. Este por el que me ha reído, tío. Como os he dicho, chicos, suscribiros y no lo estáis. Si tenéis todas mis redes sociales abajo en la descripción. Más de 10.000 me gusta si queréis otro vídeo con los puños de Hulk versus 10 sandías seguidas. En serio, lo veo, ¿eh? Yo lo veo, no soy vosotros. Como os he dicho, chicos, nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!